Hambriento, confío en ti, amigo. Eres el mejor, el mejor que coma hamburguesas, al menos de momento. Tenemos la ciudad y la iglesia. Vamos a ir en orden, ¿no? Tiene pinta. El mundo está muerto, pero el capitalismo sigue coleando. Ingresos esperados, 155 y nos dan una chapita para el hambriento. Let's go, gente. Al menos aquí no hay radiación, compañeros. Pues eso espero. ¿Y qué es esto? Ojo, cuidado. Hola, te encontraste con varios enemigos. Vaya, el clip de Windows, chico, ya le estaba echando de menos. Supongo que ha llegado el momento de que aprendas una técnica ninja secreta, ¿vale? Puedes elegir tu objetivo. Solo z-click en esos debiluchos y vea lo que sucede. Pues está bien, hasta luego. Vale, puedo cliquear en ello para ver a quién pegar primero. Pues pego a la llave y ya estaría. Amigo, vale. Bueno, esto complica un poquito la movida en general, chicos. Vamos a coger vida máxima de Kain. Bien, esta sí la vamos a jugar en serio, chicos. La otra era, ya sabes. Pequeña rata, aplica veneno con cada ataque y pegan bastante rápido. Pues aumentar nuestra velocidad de ataque puede ser God. Y vamos a irnos almacenando algo de cura, chicos. Yo creo que podría ser clave. Vamos a tirarnos lo de aumentar la velocidad de ataque de una. Y hay dos enemigos. Pero nosotros pegamos a una y luego la otra. Cuidado, chicos. En el caso de lo de la llave con la caja, al golpear la llave ya terminaba el combate. Pero ahora aquí hemos tenido que liquidar a dos. Da tres de oro al ser golpeado. Un montón de basura. Pega relativamente rápido también, ¿eh? Aumentar la velocidad de ataque en general con este personaje me parece muy bien. Y aumentar más nuestra salud también. Let's go. Tenemos 80 de vida, vamos full, gente. Aquí hay un señor que pide monedas. Al golpearle nos quita dinero o qué. No me he dado cuenta, pero cuidado, ¿eh? No me... Que me toquen el dinero no me hace gracia, ¿eh? Cuidado. Te encontraste con un comerciante errante de NFT. Chicos, me van a estafar. No quiero, no quiero, chicos. Voy a pixelar el juego para siempre. Willy, eres tú. Pequeña bromi, ¿vale? Suena como una buena inversión invertir todas las cartas. Un poco sospechoso. El comerciante de NFT intenta sobornarte para que inviertas. Bueno, ahora se ve legítimo, sí. Gracias por las cartas, perdedor. Nos ha dado un par de cartas, chicos. Un par de mutilares. Ahora es que una buena mutilación siempre entra. Vamos a dejar las curas por aquí. Hasta luego, bro. Esa ya me la sé yo, chicos. No me la van a colar. Al inicio de la batalla recobramos vida de calle. Lo de curarnos cada segundo me parece muy top, chicos. Sobre todo para batallas de jefes. Y aumentar la velocidad. Vamos a seguir un poco con eso, chicos. Aumentamos velocidad. Esto no lo vamos a dejar ahí en la zona curas. Me estoy organizando medianamente bien, bros. Convoca a un bandido después de 8 segundos, chicos. Un perro. Convendría atacarle relativamente rápido. Así que velocidad de ataque aumentada. Pegamos. Pimba, pimba, pimba. Mira, voy a meterme dos de velocidad. Es que se acumula, tío, lo de la velocidad. Es de locos, eh. Me gusta. Igual deberíamos pillar equipo de velocidad de ataque, eh. Para este hambriento, gente. Puede ser clavísimo. Aumentar nuestra vida máxima podría ser una buena idea. Atacar dos veces, restaurar salud, mutilar. Aplica mutilar a todos los enemigos. Actualiza con cada uso. Esto deberíamos probarlo, chicos. Voy a pillar lo de la mutilación, gente. Y nos pillamos una curita más. Por si acaso. Vamos contra Gobo ametralladora. Cuidado. Ataque rápido mientras la caja de munición está viva. Vale, hay que ir a por la caja de munición de calle y rápido, ¿no? Tres segunditos. Pues nos puede volar, chicos. Vamos a meternos velocidad. Y vamos a por la caja de munición de calle. Vamos a meterle una mutilación. Vale. Nos ha puesto bastante a bailar, chicos. Me voy a tirar una curita. Y otra. Reviento esa metralleta, hermanos. Está resistiendo, ¿eh? Al bajarnos la vida, pues claro, pegamos bastante más lento, chicos. Interesante, amigos. Hora de elegir artefacto. De primer nivel, chicos. Tienes un 33% de probabilidades de realizar un ataque adicional. Pues tiene buena pinta, ¿no? Vale. Tenemos los ataques que se aplican mutilación. Y después de perder vida ganamos una carta. Esto es una basura, chicos. Me parece bastante guay las dos cosas. Pero lo de aplicar mutilación porque sí, mola, ¿eh? Que podríamos probar esto porque ataques extra también mola, ¿eh? Va, venga, va. Vamos a coger lo de ataques extra, chicos. Me parece esto una caja con un puño de boxeo con muelle. ¿Qué movida es esta, chicos? Venga, golpes extra, gente. Malo no puede ser. Recobramos más vida por cada batalla. Devolvemos ataques. Eso puede molar. Y evasión. Me gusta. La evasión la vamos a dejar por aquí. Y lo de devolver golpes también. ¿Me vale? Sí. Siguiente enemigo. Doctor de la plaga. Aplica efectos aleatorios a todos al golpear, amigos. Cuidado. Creo que le voy a meter una mutilación en la carita para ver cómo le va la vida. Piso dos de dos, chicos. Vamos a meterle un este. Y esto, cuanto más lo voy usando, más mutilación acumula, chicos. Eso está muy top. Lo veis, ¿no? Va acumulando mutilación. Esto es buenísimo. Vamos a ponernos, yo que sé, el puñito americano y velocidad de ataque. A ver, ¿cómo voy de vida, chicos? Bueno, tenemos cura, yo creo. Esto está muy guapo, ¿eh? Porque aplica mutilación y se actualiza. O sea, va como mejorándolo, chicos. Como con bandido después de ocho segundos. Facilito, bros. Vamos a meter mutilación de una. Uh, pero hay dos perros, ¿eh? Bueno, estoy pegando rápido, ¿eh? Sí. Lo de las cartitas de mutilación está más guapo de lo que parecía. Al principio no me llamaba mucho, pero cuidado. Los ataques roban vida durante cuatro segundos. Durísimo, ¿no? Eso. Muy, muy duro. Muy duro, chicos. Curación por segundo. Y un golpe de nueve haciéndonos daño a nosotros mismos. Nah, vamos a meternos lo de devolver golpes de momento. Ataca después de recibir daño. Barricada. Pues a la kamikaze, ¿no, chicos? La típica jugada kamikaze mía. Let's go. Venga, vamos a poner lo de que devolvemos los golpes y... Oh, mama. Ahí hay una ballesta, chicos. Primero la ballesta, que esto, si no le pegamos, no nos lo devuelve. Creo que lo hemos jugado bien, chicos. 63 de vida. Nos tenemos que levantar la vida, ¿eh? Cuidado. Algunos comerciantes ofrecen energía por una pequeña tarifa. Cuatro cartas por cinco de oro. Creo que no vamos mal como para gastar dinero. Más tres de daño hasta el final del nivel. Artefacto de clase aleatorio por 15 de oro. Eso mola. Roba sus cosas. Continúa corriendo. Le voy a robar. Fallaste y me ha quedado vida a mí. Me ha pateado el culo. Gente, las elecciones importan, ¿eh? Parecía que no, amigos. Bien. Recobramos seis de salud. Eso ya lo tenemos. Aumenta la velocidad. Esto puede estar muy bien. Velocidad de ataque. Más evasión. Estoy jugando muy defensivo. Demasiado. Vamos a ponernos un poco hostiles, venga. Me pillo ahí un poco de hostilidad, gente. Velocidad. Buah, no he mirado ni el enemigo, chicos. Me la pegamos. Constabramos salud. Golpeamos duro. Y apañado. 43 de salud, ¿eh? Chico de la escopeta. Es el jefe, gente. Pega de 8 a 12, 2,5 segundos. Pega rápido. Mejora la velocidad de ataque de sus aliados en 200% después de muerto. Los ataques roban vida. O sea, debí decir fácil. Y lo de aplicar mutilar que se actualiza. Vale, entonces tenemos que matar, chicos, a sus aliados antes de matarle a él. Ostras, aquí puedo ver las cartas, ¿eh? Ah, espera. Gente, que puedo ver el resto de enemigos. Ah, amigo. Vale, 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 vale. Cuidado, pensaba que solo se podía ver uno, chicos. Vale. A ver, mejora el daño de sus aliados por 5 segundos después de morir. Nada, decaen, chicos. Vamos a atacar al segundo y luego al tercero. Aunque aumenten el ataque, lo de que aumente la velocidad un 200% es una locura, chicos. Me van a atacar ultra rápido, ¿no? Vale, tenemos un plan, chicos. Let's go. Vamos a tirarnos una evasión para pillar un poco de flow. Y vamos a meter un 40%. Y vamos a meter un 40%. Una mutilación. Vamos a ir a por el tercero. Otra mutilación. Mutilación. ¡Me han matado! Ay, no me he dado cuenta, gente. ¿Cómo me han bajado tan rápido la vida? Hemos desbloqueado la poción, pero me han volado, literalmente. ¿Hemos hecho mala estrategia? Vale, 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 vale. Me he muerto, chicos. O sea, esta pantalla me recuerda bastante a la Dark Souls, gente. Vale, 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 vale. Cuidado, chicos. No, no, no. Es un tema. Es un temilla, gente. Vale. A ver, me ha pillado un poco por sorpresa. Yo pensaba que no me iba a bajar tan rápido. Teníamos curas, ¿eh? Podríamos haberlo hecho, pero... Vale, no problema, no problema, gente. En principio, tranquis. Tranquis que se puede hacer, yo creo. Vamos a pillarnos ahora más mutilaciones de estas, porque me ha parecido muy interesante. Y nos pillamos una curita y un casquito para más mutilación. Montón de basura. Pues let's go con eso. Ay, debería haber visto qué hace el comerciante este, chicos. Con las risas un poco. Vamos a meter una mutilación basic. Están bajando la vida, ¿eh? Se va complicando la life, amigos. Es que, claro, al bajarme la vida me vuelvo muy ineficiente. Vale. Aparentemente, Rungor es un tipo de RPG. Puedes usar un punto de estadística. ¿Cómo? El juego vacilando. Resistencia. ¿Aumenta mi vida? Me vale. La vida máxima, perfecto, chicos. Venga. Estupendo. Vale, tira un poco ahí de ingenio, pero... Vale, nos pillamos las botas. Otra de mutilación. Y... Vamos a ver qué hacemos. Nos aplica mutilar a nosotros mismos y restauramos vida. Atacar aplica... Un efecto aleatorio en todos. Vale. Lo tenemos más o menos tal. Me parece correcto. Vamos a curarnos, chicos, de una. Dos curaciones y a pegar duro. Y una mutilación por espabilado. Es verdad, chicos, que este héroe, cuando tiene la vida muy alta, parece como muy eficiente, pero luego... Cuidado. Vamos a pillar la cura. Vamos a pillar las botas. Y lo de aumentar la velocidad, creo que es bastante clave. Vamos contra un goblin, chicos. Debería ser sencillo. Lo de la cura, gente, para los jefes me lo tengo que tirar de una, yo creo. Tengo que vigilar la vida, chicos, que la vigilo poco. Let's go. 69 de vida total, gente. Vamos bien. Pegando duro. Lo que pasa es que tenemos como el daño muy bajito, gente. Ese es el único problema que tenemos con este personaje. Pero en general me está molando bastante. Vale. Aumenta la vida máxima. Y el autodaño aumenta cada vez. Es verdad, chicos, una cosa. Cuando uso esta carta, no dice que sea temporal, ¿cierto? Igual si voy usando esta carta aumenta mi vida, porque sí, para siempre. Es que tiene pinta, gente. Tiene pinta. No lo sé seguro, seguro, pero tiene pinta. Vamos a coger curación y velocidad y esa carta. Y lo vamos a comprobar, ¿vale? Ya sabemos cómo va esto. Así que vamos a ir a por la caja de munición. Lo vamos a curar. Voy a aumentar mi vida. Voy a meterle un mutilar aquí, chicos, para ayudar un poquito. Porque es muy pelado. Y nos tiramos la cura esta durante 6 segundos. Es que lo paso mal, ¿eh? No, pero lo de la cura que va curando todo el rato está muy bien, ¿eh? En general. Vamos a aumentar la velocidad, chicos. Porque si no me van a bajar demasiado. ¿Cómo se me está complicando el nivelito, amigos? A ver el artefacto, gente. Puedes coger una carta más después de la batalla. Aumenta la vida máxima. Ahora tengo 80 de vida, chicos. O sea que tenía razón con eso, ¿no? O es solo para esa batalla. La vida máxima podría ir muy bien, chicos. Pero coger una carta más, gente, después de cada batalla, me parece una locura, ¿eh? Bueno, venga. Vida máxima, venga. Va, va. Vida máxima. 60% de mutilación extra. Los ataques roban vida. Y otra de mutilación de estas, chicos. Venga, let's go. Va, tenemos un goblin. Goblin sencillito, gente. Es que lo de la vida máxima es mucha vida. Tengo 120 y teníamos 80. Es una barbaridad. Vamos a dejar que se peguen sin más. Ostras, ¿cómo pegamos, no? Madre mía, chicos. Y el personaje no hace ni la animación de lo rápido que pega. Gente, cuidadito conmigo. Dios, qué rapidito. A ver, pillo un poco, pero es lo que hay. Vale, tenemos dos enemigos. Una barricada que nos devolvía ataques y el goblin. Perfecto. Ahora, cuidadito, chicos, porque... Que quiero cartas extra, gente. Cuidado porque me va bajando la vida peligrosamente todo el rato. Vamos a hacernos esto, esto. Golpeamos y nos curamos. Una mutilación ahí. Golpeo 9. Me baja la vida, eh. Me baja la vida misteriosamente, chicos. Y no me gusta nada, eh. No me gusta nada tener eso, eh. Cuidado. Te encontraste con una pandilla de goblin. ¿Qué es eso? Miran tus cartas. Dale tus cartas y huye. Echar cuentos sobre... El cuento sobre la inversión. Patear sus culos. Voy a contarles una mentira sobre invertir en mí. Gracias. Fuiste muy persuasivo. Los goblin... Los gobniks te dieron sus cartas. Bien. Me sirve. Perfecto, gente. De locos. A ver, he usado algunas cositas de hacernos daño a nosotros mismos, pero eso se va a terminar pronto, eh. Vale. Voy a pillarme la curación. Lo necesitamos. Lo de robar vida. Y creo que la mutilación extra la vamos a cambiar por vida máxima. Tenemos dos perretes que invocan bandidos, eh. Vamos a atacar al segundo primero. Vamos a por el segundo. Vamos a devolver los golpes. 63 de vida. Vamos a ponernos lo de robar vida al pegar, eh. Cuidado. Que me vuelan, chicos. Let's go. Más velocidad. Una mutilación. Gente, me ultra vuelan en este nivel, chicos. Voy flojito. Mi estrategia no está funcionando. Más curas. Más curas. Y más curas, chicos. Aplica veneno. Tengo cuatro ratas, chicos. Cuatro ratas pequeñas con full veneno. ¿Me lo explicas? No entiendo nada. Vale. Pues a tope con la life. Vale. Espera. Me voy a reordenar esto. Esto lo voy a tirar ya, chicos. Let's go. Venga. Vamos a tirarnos evasión. Gente, son demasiadas ratas. Golpeamos. Nos curamos. Restauramos vida. Meto una mutilación. Y me voy a poner curación por segundo, chicos. Porque si no, no salgo ni de aquí. Dios. ¿Cómo puedo ir tan pelado, gente? En general. No vamos para pasarnos el nivel ni de coña, gente. Yo creo. Rezar por mí, amigos. Porque está muy complicado. Pero complicado a niveles catastróficos. Voy a tirarme eso. Devolvemos los golpes. Y atacamos una vez por cada uno de vida perdido. Porque la que te voy contando. Vamos a ir a por el gordito jefe. Gordito jefe. Aumentamos la vida. Tiro lo de... Sí. Tiro lo de... Me muero. El RNG me abandonó. Ostras, bro. Tengo que hacerlo, chicos. Como un verdadero pro para pasarme este nivel, ¿eh? No es sencillo, amigos. Nada sencillo, gente. Cuidadín conmigo, ¿eh? Vale, 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 vale. Mucho cuidado, mucho cuidado. Igual tenemos que ir curándonos más y más, chicos. Reduce la velocidad de su oponente con cada ataque. Vale. Vamos a intentar hacerlo con un poquito más de cabeza. No sé. No sé yo. Vamos a meter mutilación. ¿Cuál debería usar más cartas? ¿Guardar menos? ¿Intentar mantener más vida? No lo sé. O igual ir simplemente a curarnos a fuego y ya está. Porque en realidad, vale, eso, el personaje, gente. Qué complicado, chicos. Ahora mismo tengo dudas sobre todo. Eso, la verdad, es que de momento me mola mucho. Esto también. Y creo que voy a ir curas, ¿eh? Creo que voy a ir full curas de momento. La clave es mantener la vida, chicos. Golpeamos, golpeamos y golpeamos. Tengo que ver qué hace el tendero ese. Pero de momento estoy siendo un fracaso como héroe, chicos. Pero se puede venir. Eh... Un artefacto de clase por 15 de oro. Venga. Me han dado el artefacto, chicos. El artefacto que desbloqueamos anteriormente en una misión. ¿Os acordáis, chicos? God, ¿no? La curación excesiva causa daño. Cuanto más me cure, puedo hacer más daño. Esto está muy bien, ¿no? Si me paso un poco de curas, en vez de desperdiciarlo completamente, hace un poco de daño. No está mal, ¿no? O sea, a ver, no es la gran locura. Pero si almaceno más curas de las que puedo, me tiro todo el rato curas, pegamos a full y vamos haciendo daño. No es mala, ¿eh? Yo creo. O sea, es divertido. Vamos a pillar... Los ataques tienen más probabilidad de mutilación. Y dos curas, chicos. Let's go. Vamos contra un goblin. Voy full curas. Full curas, chicos. Mira, me tiro una cura de primeras. Y otra cura. Y el exceso de cura golpea. No está mal. A ver, nos hemos gastado algo de pasta, chicos. Pero lo importante es pasar el nivel, conseguir más pasta y seguir avanzando, amigos. Go ametralladora. ¿Qué hacen las balas, por cierto? Inflige 50... Ah, no. Espera. Inflige 50 de daño a goblin después de muerto. Vale, eso está muy bien. Vamos a pillar nos cura. Porque la cura esta por segundo también podría contar para ello, ¿no? Nos metemos velocidad y más cura. Me parece bien. Go. Vamos a tirar velocidad y a pegar a la munición. Nos curamos. Nos curamos. Nos curamos. Curación por segundo. Madre mía, chicos. Pues no está aumentando la dificultad un poquito. Tiene pinta, ¿no? Pero está muy bien, chicos. Confía en el poro que el amor. ¿Dónde está mi mutilación? Ahí está. Si no meto mutilación, estoy un poquito en la B también, ¿eh? ¿Más curación excesiva causa daño? Yo creo que no. Creo que voy a pillar lo de los ataques que aplican mutilación, ¿eh? Por ejemplo, la carta esa, chicos, que nos cura por segundo es por mutilación en el enemigo. Vamos a pillar mutilación por golpe, gente. Porque en general es bueno. Aumenta su ataque por uno por cada oveja en el campo de batalla. Convoca una oveja. Cuatro ovejas y un pastor. ¿Me explicas este juego? No entiendo nada. Vida máxima. Curación. Y un ataque que pega varias veces si perdemos vida, chicos. Let's go. ¡Oh, yeah! Las ovejitas, chicos. Piso dos. Al pastor, gente. Porque si matamos a las ovejas... Vamos a salir mal. Restauramos vida. Y las ovejas, menos mal que me las cargo de una. ¡Fuah! Estaba dudando por mi vida ya, gente. Madre mía, madre mía. Cuidadito. Mutila a todos los enemigos e inflige de daño al héroe. Esto de mutilar cinco a todos los enemigos me parece una pasada brutal. Esto lo podríamos guardar para el jefe final. Y aplica mutilación a todos. Nos tiramos lo de curarnos. Y podría estar muy bien, ¿eh? Vale, luego. Continuemos con lo nuestro. Más cura. Más cura. Vamos contra una balista. Que es una ballista gigante con unos puñitos muy hostiles. Restablece el temporizador de ataque cuando se juega una carta. Me parece bien. ¡Go! Voy a jugar una curita ya. Es que mirad cómo voy pegando más con la mutilación. Terrible, ¿eh? Es que lo de la mutilación se nota mucho. Ese artefacto es muy bueno, ¿eh? Igual habíamos pensado que era más cutre, pero cuidado. Los govnik, chicos. Vamos a echarle un cuento sobre la inversión. Y nos dan unas cartitas de chill. Bueno, unas de hacerme daño a mí mismo. Eso no me mola del todo. Pues vamos a pillar que nuestros golpes roban vida. Me parece perfecto. Y tenemos una barricada con un goblin. Fácil. ¡Go! Vamos a tirar uno de estos. De una. Y le voy a pegar eso. ¡Go! Sacamos dos cartas de mutilación. Madre mía, chicos. Todo me hace daño en esta vida. ¡Como mi ex! Vale, 20 de vida mola mucho. A ver, espera. Invierte tu vida. Diferencia se aplica como daño. Un bocata. Mejora tu vida máxima por 100 durante 5 segundos. Esto entra de calle. Para el jefe final, de calle. ¿Cómo que invierte tu vida? Cuando tienes poca vida, lo usas y se lía parda, ¿no? No lo sé, pero molaría probarlo, la verdad. Solo por el experimento. Y unas botas que me curan, sí. Ratitas, chicos. ¡Go! No sé muy bien cómo funciona eso. Vamos a meter mutilación a todos. Y me voy a ir curando. Por segundo. Mirar cómo mola lo de la mutilación. O sea, mirar cómo hemos reventado a las ratitas. Con la mutilación a todos y la curación esta, chicos. Tengo que pillar otra de mutilación a todos. Eso está demasiado bien, chicos. Demasiado bien. Tenemos esto. No me interesa. 8 de vida. Mutilación. Cura. Vale. Esto de la velocidad, sí. Vida total. Podría ser interesante. Y velocidad también. Vale. Vamos contra el jefe ya, chicos. Qué pena, macho. Me he gastado lo de la mutilación, ¿eh? Invierte tu HP. No sé muy bien cómo funciona esto y me da miedo usarlo, literalmente, gente. Me da miedito. Este jefe se me está resistiendo demasiado. Let's go, chicos. Vamos a darle, gente. Let's go. Venga. Tiramos el bocata. Velocidad. Aumentamos nuestra vida. Tiramos esto. Esto. La curación. En nuestros ataques roben salud. Y ya estaría. ¡Wow! Durísimo eso, ¿eh? Gente. ¡Ostras! Ese jefe, chicos. Estaba bien duro. Pero ahora sí ha caído, ¿eh? Hemos ido primero jefe, luego los otros. Es que, si no, es que el jefe ganaba mucho daño, chicos. Ha costado, ¿eh? Ha costado más de lo que me esperaba este jefe. Pero ha molado, chicos. Ya voy viendo también un poco el rollo. Ya voy pillando un poco el rollito este de dificultad que tiene. ¡Ojo, chicos! Porque llevamos pocos niveles para que se esté poniendo turbio, ¿eh? Cuidadito. Hemos pillado pasta porque hemos cumplido algunas misioncitas de estas, chicos. Así que vamos a ver que nos vamos a pillar en la tienda. El tiempo bala, que no tengo ni idea de lo que es, chicos. Pero yo creo que es que al golpear tenemos como un time. Un tiempito, una cámara lenta o algo así. Tiene pinta, ¿eh? Tenemos más equipo. Yo creo que sería la hora de pillar equipo, ¿eh? Y una carta de pociones. Da una carta al comienzo de nivel. O sea, puedo pillar una cartita al comienzo de nivel como si fuera un objeto extra, las pociones. Mola. A ver, a mí que tenga su dificultad el juego, la verdad es que me agrada bastante. Si fuera demasiado fácil sería un coñazo. Vale, esto puede ser interesante. Pillar algunas pociones extra para algún nivel que se resista un poco, ¿no? Pero yo ahora mismo, chicos, de una pillaría un equipo nuevo. Algo nuevo. Cada carta jugada aumenta tu velocidad de ataque por dos segundos. No sé. Yo pillaría algo tocho. Algo tocho que, por supuesto, gente, afecte a nuestro amigo el buen glotón. Que podría ser... Pues mira, estos dos afectarían. Esto también. Aumenta la velocidad de ataque. Sin más. Es un arma que aumenta velocidad de ataque. Podría molar. Un gorro que aumenta probabilidad de duplicar una carta y repartir. Daño a uno mismo cada vez que robas una carta. ¿Cómo? Eso no me convence tanto. Cada carta jugada aumenta tu velocidad de ataque. Yo creo realmente que el arma podría estar bien. El arma podría molar. Me lo quedo. Y vamos a probar lo de la poción por la risa, chicos. Pero dar una carta a comienzo de nivel puede estar bien. Vale. Interesante. Ya tenemos lo del tiempo bala que hay que ver un poco cómo funciona. Y todo nice en principio, chicos. Estamos bien. Estamos cumpliendo misiones. Cuidado. Que nos dan otro héroe por aquí. Mata a papá fractal. No tenemos ni idea de cómo será eso, amigos. ¿Sabéis también lo que he pensado, chicos? Podríamos volver a uno de los niveles iniciales. Es ponernos al hambriento hasta arriba. Y intentar derrotar a un jefe en menos de un segundo para intentar desbloquear a este héroe. Y ya quitárnoslo, chicos. Podría ser interesante. Podría ser muy interesante. ¿Qué os parece? Oigo, que me voy de la life. Yo creo que podría ser interesante. Así conseguimos más chapitas. Que no sé para qué serán, pero de momento. Por ejemplo, vamos a la selva. Que será un jefecito muy mierder. Ah, mira. Y aquí nos sale lo de las pociones, chicos. Antes de iniciar el nivel. A ver, yo no sé si podemos matar a un jefe en un segundo. Pero se podría intentar de calle. Vamos a intentarlo, chicos. Si no, pues ganamos un euro extra y ya estaría. Let's go. Ahora hay que ponernos fuertotes. Buenos artefactos, buenas vainas. ¿Vale? Voy a meter aquí un mutilar. De una contra el cono. Además, es la primera zona, chicos. No debería ser demasiado complejo, ¿no? Primera zonita. A ver, podemos tirarnos cosas de velocidad. Toda esa vaina, ¿no? Mira, por ejemplo. Esto de velocidad. Vale, perfecto. Consigue 15 de armadura con su primer ataque. Luego pierde la armadura. Me parece correcto. Vamos a tirarlo un mutilar. Si nos tiramos todo, chicos, podría ser interesante. Aunque matar a un jefe en un segundo me parece una barbaridad. A no ser que fuera un jefe extremadamente fácil, ¿no? Pero más fácil que esto. Te encontraste con una barra de plátano. Cómelo o hacer ejercicio. Voy a comerlo, chicos. Pensaba... Bueno, me sirve. Pensaba que nos daría vida o algo así, macho. Comerlo. Pero no. Nos da unas cartas que mejoran el ataque. Bueno, no es malo. Vamos a meternos velocidad. Atacar dos veces. Y recobrar vida. Estoy simplemente, chicos, almacenando movidas para el jefe. Cuidado. Ahora tenemos mejor autoataque. Por cierto, lo de el tiempo bala ese, chicos, no me estoy fijando. Pero no sé si cuando golpeamos tenemos más tiempo o algo así. No me he dado cuenta de cómo funciona lo del tiempo bala ese. Vale, ahora se viene el jefe, chicos. Con lo cual, pillamos esto. Voy a pillar esto. Y a tope. Voy a tirarme literalmente todo antes de empezar. Bien. Ah, por la caja. Eso es más de un segundo, gente. No me ha dado. No me ha dado y tenemos otro nivel. Los ataques aplican mutilación. Vamos a pillar esto. Lo he intentado, lo he intentado ahí. Vale. Ahora vemos. Vamos a ponernos más a luz para atacar más rápido. Más velocidad. Y lo de los ataques roban vida también me podría venir bien. Vale, vale. Estaba pensando que a lo mejor con la caja... Podríamos. Lo de la mutilación está claro, chicos, que es óptimo. Ah, vale. Ya sé cómo va lo del tiempo bala, gente. Tenemos... Ostras, esto es muy bueno, chicos. Si le doy al click derecho, gente, tenemos... Una especie como de cámara lenta en combate. Que para cosas así más estratégicas y complicadas podría ser muy clave, la verdad. Muy, muy clave. Vale, vamos a poner esto, esto y esto. Bulldog. Aplica marca con cada ataque. Claro, para cosas muy tal de... El timing de 5 segundos, de tal, podría ser guay mirarlo. Por ejemplo, aquí vemos las marcas. Sabemos cuándo va a atacar justo. Pum, me meto una marquita. No está mal, la verdad. Vamos a dejar que nos pegue. Ahora vamos con evento aleatorio. Piensa hacia la derecha. Sí. Pensamos hacia la derecha. Y se nos copia lo de la velocidad de ataque. Vamos a intentar el jefe final con full velocidad. ¡Oh! ¡Lol! Gente, el arma que aumenta la velocidad de ataque en un 75%. La que acabamos de comprar. Que full chill eso, ¿no? Ahí voy a pillar cura y tal. Aumenta el ataque por 5 con cada carta jugada. Flor, tú. Me recuerdo un montón a la de Undertale, chicos. No vamos a jugar nada. ¡Oh, qué rápido pegamos, gente! Y ahora se viene, chicos, el boss. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar pillar todo lo pillable. Vamos a pillar esto y velocidad. Va a full velocidad, chicos. Voy a usar todas las cartas. Y vamos a ver en cámara lenta cuánto tardo en pegar la caja gordita que tenemos ahí. ¡Prua! Pero un segundo. Me parece... Me parece que no, ¿eh? ¡Uh! Nos hemos puesto tochos, de todas maneras, ¿eh? Vale, hemos desbloqueado otra poción de daño. Yo creo que no se ha hecho, ¿no? Si no saldría, ¿no, gente? Es que un segundo es muy poco, ¿no? Un segundo no es como muy poco time, gente. Es muy, muy poco tiempo, gente. A lo mejor este personaje no es el mejor para esto, ¿eh? Conseguir 10 ejecutar tokens de ejecutar, chicos. Se me van almacenando los héroes, ¿eh? Hay demasiados héroes, ¿eh? Mola, chicos. Porque así tenemos más variedad, gente. Igual deberíamos hacerlo con otro personaje. A ver, si al entrar en combate he tirado todas las cartas... Pero, por ejemplo, con el caballero hay cartas que le aumentan directamente el daño. Y si aumento el daño y golpeo todo a la vez, no tardaríamos menos. Porque lo malo del buen glotón el hambriento es que tiene muy poco daño de base y va aumentando cuando pega. Entonces, eso es contradictorio, petar a alguien en un segundo, ¿no? Hacenme caso. Vamos a intentarlo con el caballero una vez. Solo una vez. Si no, continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!